Vamos tarde, acelérale en el gol. Esto es una verdadera vergüenza, doctor. Suspende el partido para que vengan a perderlo. Hay que cuidar al mejor portero de Qatar. Me gusta, me gusta marchar. Pregúntale cómo ve el portero. No, ya lo dijo otra vez, que sí le gusta. Ya le dije. Que le gusta incluso cómo está en este momento sin clube. Tirado, pero le gusta. Sí, le quiere romper el ritmo al equipo mexicano. Esta fue la que se le escapó a Jiménez. Igual aquí se lastimó Barçao porque no alcanzó a tocar la pelota. No ha intervenido en... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Doctor! ¡Gol! ¡Gol, maldita sea! Eres el de Catman. ...de la selección que critican a los jugadores de la actual selección. Eso también es bueno. Me gusta que haya esa camada de gente que los critica a ustedes que critican a los seleccionados. Bienvenido al debate de las ideas. Sí, son abiertos. Yo como no tengo redes sociales... Y la verdad, entonces, ¿por qué no podemos criticar? Porque siempre dicen, ah, ustedes no hicieron nada. Bueno, entonces, lo único que puede criticar en sus momentos son los campeones del mundo. Es nada más, Aguito. Los demás no existen. Aparte, se lo acaban de firmar hasta el 2037. O sea, ya Dios, ¿te vas a quedar? Ya es un mirmidón. ¿Qué te parece? Hasta el 2027. Ni Aquiles estuvo tanto tiempo en Grecia, doctor. Así va a ser. Tanto éxito. El de los pies ligeros, Orbelán. Ahí está. La mitología. Le van a hacer un estat... ¿No? Paremos, paremos a mano. Al rato va a aparecer hasta en la Iliada y la Odisea, doctor. Ya quitaron la tuya ahí, ¿no? Este, en Acapulco. ¿Y es que quieren poner la de Orbelín? La de la abuela de Orbelín. Digo, espérate, Orbelín no es de acá. Que se la hagan allá, en Tierra Caliente. Mira nada más el centro que le meten a México. Tremendo. Atención. La está organizando de forma espectacular. Catar, que sigue organizándose a favor del equipo mexicano. ¡Barcham! No estoy equivocado. Dos asistencias de Catar para los mexicanos. Primero para Chaquito y luego para Herrera. Digamos que la bronca de Catar no es cuando defiendes sin la pelota. La bronca de Catar es cuando roba la pelota, ¿no? ¿Qué hago? O sea, se les hace un chícharo a la pelota, se la quieren comer, entonces no saben, suéltete. Y sigue, mira, mira. Mira los doctores. Esa es la bronca de Catar, cuando tiene la pelota, no cuando no la tiene. Ahí está. Un equipo porrezgado. Ya quisieran a ustedes salir jugando así. Así es, bien inmortal. Qué bueno que no estás criticando. No han salido jugando todavía, pero bueno, siguen intentando. En Estados Unidos Z le metemos cuatro. No. Cuatro. No te me emociones. Estoy emocionando. Sí, sí, sí. Mucha empolgación. El equipo está compenetrado, doctor. Se están queriendo mucho, se apapachan mucho. ¿Cómo? Eso genera triunfos, ¿eh? Se ve que ustedes nunca se quisieron, ¿no? No, no, no. Sí, entre ustedes se ve que no había buena onda. No, no. Orbelán se fue ensuciando el mismo en la jugada, pero trata ahora de limpiar un poco la zona. La zona sigue. Llegó a una falta de Almarafi bastante clara. Todo lo que provoca el bajar los brazos por parte número 10, Guad, que se dejó, abandonó y Orbelán avanzó. Se ha perdido todas las pelotas que ha tocado, Guad. No hay falta en ningún momento. ¿Eh? No hay falta. Lo estás viendo. No hay falta. Y luego Orbelín se fue al lugar equivocado. Había un carril por el medio hasta para llegar a las barbas de Barcián y decide hacer una diagonal a la derecha cuando pudo haberlo quedado y tirado un penal en movimiento mano a mano con Barcián. Todo lo genera el número 10 que es displicente, no encuentra las pelotas, las pierde todos, ¿no? Le está haciendo muchísimo daño, Guad, al equipo catarí. Ya me acuerdo más o menos por ahí del número 10 de la selección en su época también le hacía mucho daño a la selección. Demasiado. ¿De acuerdo? Y criticaba. Sí. Ya voy a, ya cada partido voy a dar como el saguito a su, ¿su qué? ¿Cómo? Sagistote. Yo voy a hacer, voy a dar cosas que pasaron. Intimidades. Intimidades. Muy bien. Voy a escoger una de cada partido. Disparo de larga distancia que pasa por arriba del travesaño de Barcián. Y no me importa los que caigan, vamos a caer varios. ¿Cómo es, Nolo? Porque caen, ¿cómo es? Caemos todos, ¿cómo? Intimidades. Inmortales. 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 Lo que se dice, luego vemos. Después viriguamos. Después viriguamos. La va sacando desde el fondo Barcián. También nosotros. Romo, Romo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto me gusta! ¿Cómo salen? 14 metros de la línea de gol salió y capturó a Inmortales. Estos son los porteros que me encantan, me fascinan. Mira. Con todo. Lo más alto que se pueda. Monté en ese análisis. ¡Catar es horrible! ¡Horrible! ¡Es horrible, Catar! ¿De qué me estás hablando? Y bueno, pues va ganando. Yo me subo a ese barco también porque realmente no había hecho nada a Catar. Pero es el problema de los excesos de confianza. De no mantener una concentración del inicio. Como muchas veces hasta la selección nos ha ilusionado, nos ha hasta engañado. Porque empiezan a hacer las cosas con intensidad. Ahora se ha ido. Pero después, ¿de qué estás hablando? Se van. Esto no nos ilusiona nada. Esta puta boxa. Esto no nos ilusiona nada. Sí. Sí. Coincido. Pero supuestamente en ese nuevo cambio que tanto dicen. No, no pasa nada. No, que ya están muy metidos. Ya que ya quieren el entrenador. Falta mucho del partido. Falta mucho. Que ya quieren, digamos. Pero bueno. Falta una hora, Salguito. Falta una hora. Ya se va a demostrar. México lo va a acabar ganando el partido. Seguramente. Tranquilo, Salguito. Si no le ganamos a esta versión de Catar, mamita, ¿qué va a ganar el partido? Aparte, hoy se rotó. El equipo está calificado. ¿Por qué querían? ¿Paso invicto o calificación? Vónganse de acuerdo. La pelota la viene manejando Herreras. Lo quiero a este portero. Lo amo. Quédate con la pelota, Marceano. O sea, ¿de qué me estás hablando? Jiménez no hace un buen remate. Y de pronto, o sea, como high-high-high-pum. ¿Quién te entiende? Como front-tennis. Como voleibol. ¿Quién te entiende? ¿Estás criticando a Ochoa? ¿A que este lo hace bien? Los dos horribles. No, estás loco. ¿Pero a quién no fue gol? A quién no fue gol. Al doctor le ganaron hasta en las menciones. La pelota va larga. La tiene Araujo. Dígalo, doctor. Ya no quiero. Ya estoy hasta la madona. No quiero. Le están amargando el domingo. Oye, eso que venía entonadón. El esférico lo va a manejar. Entonces, Herrera. Y Herrera con el centro está el empate. Quiso Jiménez. ¡Va y dice Manuel! Se terminó por regresar. Desde el fondo la saca Mansur. Salimos Manuel. Les gritó a sus compañeros. Y de todas formas vienen cinco. Y cinco que van buscando el centro de Herrera. Concreta en falta. Señor Medrano. Empiezan a pasar cosas raras. Ahí está mi alán, el cispulco. Es un pinball. Casi se fracturan los centrales. Salmane y Suhael casi se revientan. Ahora, lo de Orbelín Pineda, decíamos, está buscando posición cerca de Jiménez. Aquí lo hace bien. Encuentra bien esa posición y la peina. Orbelín no participa tanto del juego, pero se está moviendo bastante. ¿Cuándo habló Salito de los árbitros? ¿Cuándo habló Salito de los árbitros? ¿Nunca? ¿Nunca habló de los árbitros? No, no. ¿Normal? En las buenas y en las malas. ¿Normal? Para que vean lo que se siente. Ahí está. Ahí está. Ustedes, la verdad. No, que vean lo que... Pelota larga. Atención que aquí está Arteaga. Arteaga cayó. Pide en penal el árbitro. No, que todo sea el favor, doctor. Espérate. Esto lo van a revisar. ¿Tienes alguna duda? Espérate. Aguántame. Bueno, Inmortal va a un ritmo impresionante. Está a la mitad del récord. Atención, ¿eh? Porque ayer habló dos veces en la boca. Entonces, también hay que romper el récord, ¿no? Arriba Chávez. Otro centro. Saca desde el fondo el equipo de Catarra. Lo avienta, Arteaga. Penal clarísimo. Los están robando. Mira, mira Arteaga. Mira, mira que no ha prendido nada, ¿no? Te han aprendido de suelección. Lo echaron hace rato. No ha prendido un caramba. Don David, no me diga que están revisando. Ah, no. Bendito Dios. No, no, doctor. Jueguen dijo. Ahí está callándole la boca al doctor que piensa que el arbitraje está a favor de México. Tómanla. Arranca Orbelán. Y aquí puede ser el empate. Orbelán rompe la zona final. Sigue Orbelán. Se frena la pelota. Le quedó retrasada. Llegó con mucha velocidad. De todas formas, se da la vuelta contra Ahmed. Quiso pasar. No hay falta, dice Fischer. Saca con la zurda Ahmed. El rebote queda. Hay un espacio importante ahora para los jugadores de Catar. Arteaga luchando y trata de ganar en el mano a mano en velocidad contra el número 12, Al Marafi, cuando quisieron clavar el centro. La tapó Arteaga. Siento que eso, la verdad, es que entiendo que hace mucho tiempo no fue la de central. Pero van todos los tiros. Aquí está la acción de Orbelín, que en ningún momento hay falta. Se cae solo. Y luego otra vez siguen forcejeando. No hay falta en ningún momento. Eso a veces sale sin saber que es un central. No es un contención. Atrás no tiene a nadie. Ni que lo digas. La va manejando Kirir. La controlaba Mansur. Ya no pudo Kirir. Algo de tiempo y espacio tendrá México. Ha tapado correctamente a Abdullah. Orbelán le amaga. De nueva cuenta a Kirir. Ceden en la zona de Reyes. Avanza México con Chávez. Ya regresaron los 11 elementos del equipo de Qatar. Detrás de la pelota. Saltan la línea. Correcto. Estarteaga. Llega con flujo importante. Mete el centro. Puede ser. Saca desde el fondo. Primero estaba el remate de Chávez. Cuando le ganó al hombre que había rechazado. Hablamos de Salmán. Amarilla. Híjole. Esa sí estuvo bastante... Y me estás diciendo que no hay... Bueno, Fischer debe ser árbitro de la NHL, doctor. Con eso de que es canadiense. NBA. Pero bueno. Madre mía. ¿Quién sabe qué marcó? No te metas con los canadienses. No, no me meto con ellos. Con Fischer sí. Qué cosa tan terrible. Bueno, desde el fondo la saca. Como puede el equipo de Qatar Kidir. Se la bajó correctamente a Orbelán. Se me lo hace un ojo. Aquí está moviéndola Romo. Y Romo con Chávez. Y Chávez va. ¡Apula! En el fondo está Barsham. Con seguridad. A ver. Me gusta Barsham. Pásate el bolo alimenticio, hijo de... Pero bueno, está en mi techo. Como estábio Barro, Pérez, récord. Lo Barro, Pérez. Yo creo que vale la pena un México-Catar. Sí, lo vale. No, sí vale. Sí, lo vale, lo vale, lo vale. En honor a Qatar. Sí, claro. Venimos del Mundial. Claro, lo vale, lo vale. Otro jugado a segundo palo. Jiménez. ¡Gimeno! ¡Chiquito! ¡Pero Chiquito! ¡Déjale entrar! ¿Y esto? Sí. Aquí está la gran jugada. Lo de Barsham es fantástico. ¡Pum! Ahí está con la nuca. Lo de Jiménez me parece que no es grotesco. La pelota va afuera. Gabriel pensó que iba para adentro, pero no. Él intenta recentrar. Es físicamente imposible meterla desde ahí. Era muy complicado. Jiménez hace lo correcto. Luego sale con una cara tristísima, pero hace lo correcto. Lo cierto. El centro es buenísimo de Romo. Y me parece que el remate también de... Arte haga, arte haga, doctor, porque ya viene. Háblense. Llega Álvarez. Tenía el empate. Barsham le dice de todos sus compañeros. Se quedó México a nada otra vez. Sí, la de Jiménez... Me parece que el tipo define bien parte interna, intentando asegurar el remate. Tal vez se antojaba cruzada. Y está Diezton Álvarez que gana perfectamente la espalda. Decíamos, no cambia el concepto de Qatar. Qatar es espantoso a la hora de jugar a la pelota. Han tenido dos acciones de gol fantásticas. Sí, lo de Barsham está bien. Un poquito más a la izquierda y estamos hablando del uno por uno. Sí, como que faltó un poco más de contundencia, precisión. Un poco más de determinación. ¿Qué es lo que está faltando? El cabezazo de Elson Álvarez también. Es para rematar con dirección a la portería. Llega solo Franco, sin ninguna marca. Y es lo que le está faltando. México trabaja bien la posición de la pelota. Abre la cancha izquierda-derecha. No se precipita. Aunque a veces es tarde mandar el centro. Pero busca constantemente a sus delanteros. Ese gol, obviamente, ojalá caiga lo antes posible. Pero tiene que ser mucho más contundente en México. Doctor, porque así el árbitro se hace el oxizo del guadañazo de Jiménez. Y luego del impacto contra Chaquito. Entonces eso ya pasa. No hubo un impacto. La verdad es exagerada. Sí, sí le pega. No, no, pero es dar o intentar dar. O sea, el tipo tiene un manotazo a la cara. Sí tiene un fierrazo Jiménez. Ahí va. Uy. Uy, van con el VAR, señor Medrano. Uy. ¿Quién pasará? Uy. Se van los dos. A mí me parece que lo del Qatar y esa molestación, lo del Chaquito expulsió, ¿no? De acuerdo. El Chaquito le quiere un manazo arriba. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y ahí va. Así debería ser, ¿no? O sea, porque el central jala a Jiménez y Jiménez tiene un manotazo a la cara. Así debería ser en un mundo ideal. Y aparte, aquí puedes de alguna manera aprovechar esta situación y decir, pues no, si jorobo a México no pasa nada porque México ya pasó en primer lugar. O sea, pasa lo que pasa en este partido. ¿No? Pasa en primer lugar. Sí tienen que ir los dos. Ya lo quisiera. Ya lo quisiera decir. Ahora, Jiménez le pega en la espalda a Aymán y se agarra la cara. La cara de los futbolistas es la parte más grande de su cuerpo, doctor. Recuerde que el rostro de un futbolista no se le puede tocar a nadie. Y ahí está lo de Jiménez. Luego veremos si analizan cuando a Jiménez... Porque Aymán queda tirado. Luego hay una jugada contra Jiménez posterior a esta en donde Jiménez también se cae. Salmán le recarga la mano en el pecho y también Jiménez se da cuenta que ya se armó la fiesta y también va al piso. Ya se está tardando mucho, Pichos, para tomar esa decisión. Ni sabe qué decisión tomar. ¿Y esta de Jiménez? Sí. Los dos. Si lo mandan a llamar es para expulsar a alguien. Bueno, expulsa a alguien de la banca de entrada, me parece. Y luego ya va a analizar si es roja o no. A la auxiliar lo echaron de Qatar. A ver qué es lo que hace Fischer. Estamos con usted, señor Medrano. Ahí está el silbante canadiense. Mucha práctica, Marti. No, si va a salvar es para expulsar. Si no, no puede ser para molestar. Tarjeta de molestación. Se parece no ser fácil. ¿Nada va a ser eso quedó? Sí. Se fue por la fácil. Esto era roja para Jiménez. Sin lugar a dudas. Y por ahí, dices, también para Aymán. Por supuesto que Chávez aplaude. Nos volvimos a salvar. Esto como mínimo, como mínimo, para Jiménez era tarjeta roja. Se salvó de milagro. O porque hay, por supuesto, una tendencia en no lastimar al equipo nacional. México ya pasó en primera ronda. No va a pasar nada. Si hagan el partido 14 a 0, lo pierde por mil a 0. La bronca es que no tendrías a Jiménez para el siguiente partido. Bueno, pues ahí está. Fue al bar y sacó a Amarilla. Y expulsó un tipo de la banca. Es una joya. Sí. Una joya. ¿El bar es para Amarilla, señor Medrano? No. No, 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 Marti. El bar es para Rojas. Pero entonces, como tenía que sacar la bronca, el güey de la banca se le atravesó. Y dijo, Pati, no, mamá. Ahí está. Vamos a la roja, saco. Quería roja. El experimento de los dos nueves como que no le convenció a Jaime. Mandó llamar rápido a Antuna y a Sánchez, dos tipos que habían venido jugando como titulares. Y los cataríes a cada momento le preguntan a Queiroz cómo va el partido en Charlotte. Bueno, acaban de amonestar a Mahdi, recién ingresado. Así que a salvar las papas del fuego, Antuna. Ingresa al campo. Sí. ¿Quién? ¿Araujo y quién, perdón? Araujo y Romo. Muy bien. Así que no más para Romo, no más para Araujo. Antuna y Sánchez en la cancha. México va a dejar espacios. México va a dejar espacios. Aquí arranca Mahdi. Veremos si al final se levanta la bandera o no. Sí, ya, ya, ya. Se marcó fuera de lugar. Cuando vieron que la situación ya no pasaba a mayores, el árbitro dijo, ya que acabemos con la fiesta. Vienes de otra vez, Henry. Segunda ocasión que Le, cuando la pelota pasa por encima de él, inmediatamente se deja ir, ¿no? Remata de forma brutal. Ya lo decía Salmán con las tepalcoanas salvando el embate del equipo mexicano. Pero por lo menos buena coordinación, ¿no? Entre los dos delanteros. No se enciman, ¿no? Henry es inteligente. Aprovecha que el chaquito trata de profundizar más, ¿no? Queda el rebote para mala fortuna. Él le pega justo ahí en las... ¿Cómo es? En las tepalcoanas. En las tepalcoanas, saguito querido. Exactamente, tepalcoanas ahí. Pero sí, tratando México, por lo menos con los dos centros delanteros, de apretar más, ¿no? Lo tienen que hacer que jueguen más los delanteros. Tienen que profundizar más. No es que le metan gol en el 95, sino que le metan gol en el 100. Bueno, pues ahí está. Tiene 10 minutos México para empatar. 2-1. Barachán preparándose. 2-1 México. Y Mortal dice que México le da la vuelta. 2-1. Llega Chávez. Entra la pelota. ¿Qué pasa desde el fondo? Correcto. Estuvo Sujaíl. Y ahora Azad le gana segunditos. Hay falta por parte de Arteaga. Dice el árbitro que será balón a favor de Catar. Hay seis elementos mexicanos buscando remate y dos al rebote. Y atención que llega el centro de la pelota. Vaya, aquí está. La había ganado Chaquito. Factor. Atención. No pudo. Álvarez. Desde el fondo expulsa la bola. Ay, man. Otra vez mil mexicanos. En el área. Y Álvarez que la peina. Y llega el remate. Barça. Se lanzó de chilena Henry. Ahí está el guardameta Catarí. Muy bueno. Muy bueno. Marcar un córner y llega el centro. Y atención. Otra vez. Pelota peinada. Factor con la bola. Tenemos 96 minutos y medio. Factor se va preparando. Lain es clava a otro centro. El remate de cabeza. Barça. Vigila. Pasa cerca. ¿Algo le tiene que decir a Arteaga en algún momento? No solamente a Arteaga. Creo que a varios futbolistas de esta selección. Porque realmente es preocupante. Sí, hoy fuiste superior. Hoy generaste más oportunidades de gol. Pero no se ve reflejado eso en el marcador. No, no. Fuiste contundente. El fútbol es de contundencia. Y no de merecimientos. Y defensivamente sigue siendo un desastre México. Entonces varios futbolistas tendrán que entender mucho más a cero y más profundo lo que significa jugar en la selección. Ganó la pelota Madabo. Y cuando la quisieron filtrar en la zona de Mahdi. Y hacia Asad. La recuperó el equipo nacional. Sigue comentando el... Digamos el sonido local. Que eviten los gritos. Y la gente se calienta. Y llega a otro centro. Y atención con Antuna que la sacó como central. Y desde el fondo aparece entonces aquí. Factor. Factor. México ya solamente como están las aguas aspira al empate. Factor metió el centro. Luego va la voladora. Falta por parte de Lainez. Tiro libre para Catar. Bueno, México buscará en el último centro el empate. La va pidiendo Antuna y la tiene Álvarez. ¿Dijeron al 100? Pues aquí los tenemos. Se juegan 100 minutos en Santa Clara. Y México tendrá la última jugada para buscar el empate con Factor y con Arteaga. Y Arteaga viene y la gana Madabo. Y el árbitro dice que Catar le acaba de ganar a México. Y podrás jugar mejor, pero pierdes contra Catar. Sinceramente es bochornoso. No, no, no. Es terrorífico. Si algo le faltaba, digamos, a esta generación y a esta época de futbolistas mexicanos, haber perdido con Catar. Después de haber calificado ya a la siguiente fase de la Copa de Oro. Mamita querida. Mamita. ¿Qué te va la grulla, doctor? Déjate venir, Nalgón. Aquí te espero.